De acuerdo al informe de la Comisión Especial de Alto Nivel de la OEA, Nicaragua no lleva un buen futuro en cuanto a sanciones, dijo Adán Bermúdez, tercer vicepresidente del Partido Ciudadanos Unidos por la Libertad. Creo que ahorita en el ambiente hay dos cosas importantes. Uno, el caso de Nicaragua en la OEA y el informe que se ha hecho sobre la situación en Nicaragua, que lo que nos hace prever que la ruta que lleva Nicaragua en la OEA es una ruta que no es beneficiaria para el gobierno, es una ruta que podría terminar en aplicar la Carta Democrática a Nicaragua. Yo creo que el gobierno debe de llegar a ese término, tiene que dar señales en el sentido de poder sentarse, discutir con la OEA, traer a la comisión de la OEA que venga aquí a Nicaragua y analizar la salida que Nicaragua necesita, que es una salida política primero. Ahora, a la par de esos problemas en la OEA, tenemos el problema económico. El Fondo Monetario Internacional acaba de irse y, en resumen, en resumen, le dicen al gobierno que se necesita restablecer la confianza en Nicaragua. La confianza significa que pueda dar señales positivas para que inversionistas extranjeros y nacionales puedan realmente continuar trabajando en Nicaragua. Adán Bermúdez también se refirió a la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática a Nicaragua. Lo de la Carta Democrática hay que entender primero que cuando se dice suspender la Carta no es un proceso el que lleva, no es, se suspende y ya se le aplica la Carta de Nicaragua, se suspende y nos vemos, no. Es un proceso que se planifica en el sentido que si un país ha incurrido y se ha hecho acreedor de la aplicación del proceso inicial de la Carta Democrática, es una serie de medidas que el gobierno debería rectificar para poder detener el proceso de la aplicación de la Carta. Y en relación a las sanciones de Estados Unidos, lógicamente Estados Unidos es un país soberano, pues ellos pueden tomar las decisiones que ellos creen convenientes. Lo que sí hemos observado realmente es que la comunidad internacional, toda la comunidad internacional, lo que ha pedido y quiere es que Nicaragua se enderecen a través de diálogos, reformas electorales y elecciones transparentes y limpias para que Nicaragua busque su salida a través de la lucha cívica, que es a través de un proceso electoral en el cual los nicaragüenses puedan tomar una decisión a la hora que van a votar y les sea respetado su derecho de poder elegir a las autoridades que los nicaragüenses desean tener en los próximos cinco años de un periodo electoral. Para Noticias 12, Castalia Zapata.